¿Qué tal gente? Soy Nacho, el Pela. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción. Bueno, la reacción que van a ver a continuación es parte de un vivo que hice en YouTube y que estoy haciendo casi todas las semanas. Así que si tienen ganas de pasarse van a tener toda la info seguramente en el Instagram, que ya que estamos me pueden seguir en el Instagram Nacho La Huerta. Estoy subiendo más el día a día y anuncio todas las reacciones y por supuesto que se pueden suscribir a este canal para apoyar la movida si les gusta el contenido que hago. Así que los dejo con la reacción y nos vemos por ahí. ¡Esto es para los panas, para los panas! ¡Sale, pues a los panas! ¡Ey, qué buen beat, Joko! ¡Yo, DZ! ¡Me quedo viendo una palmera desde el mirador y no estoy en California, menos en Nueva York! ¡Aca se habla de panas y no se habla de folks! ¡Se ven raperos chimbas, acá no hay OG Loks! ¡Poses de foto stock en medio del chirreo! ¡Uso gafas de solas y esa mierda no la veo! Y tantejo el terreno a ver si puedo pasar Sigo con ojos que no sabe dónde hay que pisar La muerte cae al azar, hermanos, hijos de putas Entre casas y disputas se puede parchar Pero mucho no puedo hablar si la vida es lejito Si viene me lequito que no me puede agarrar Siento que vuelvo al volarme y caminar mi ciudad No tengo miedo a perderme ni a qué pueda pasar Yo solo tengo seguros dos días O al menos eso en canciones es escuchar ¿Y qué sabrán, yo? ¿Y qué sabrán? Sobre qué viene a mi mente mientras fumo azafrán No sé dónde están pero sé que están mirándome Hablándome y dándome consejos que no he de aplicar Tengo que parar de divagar El abrazo de mis panas me da cosas de qué hablar Solo canto y no tengo qué pensar Saben que lo necesito aunque no lo sepa expresar Y andamos juntos por la mitad de la calle Cagados de la risa si los cálculos nos fallen Aunque nos griten cállese Ya no hay quien nos calle Que raye ver todo por encima y no analizar el detalle Yo, rayos naranjas de las lámparas encima nuestro Los caracteres del mono siempre en el mismo puesto De Chronic sonando en el bafle por supuesto Esa vibra me llama, nadie más le contesto Acá estamos nosotros, nosotros somos esto En diciembre o en agosto Sin máscara, sin costo Estando sobrios o fiestos Hasta para ser felices andamos pagando impuestos Cambiamos de puesto para poder conversar Nos queda poco tiempo y mucho para recordar Me está cogiendo la tarde pero me quiero quedar Parchamos perdiendo el tiempo No lo queremos recuperar Acá estamos nosotros, nosotros somos esto En diciembre o en agosto Sin máscara, sin costo Estando sobrios o fiestos Hasta para ser felices andamos pagando impuestos Cambiamos de puesto para poder conversar Nos queda poco tiempo y mucho para recordar Nos está cogiendo la tarde pero me quiero quedar Parchamos perdiendo el tiempo No lo queremos recuperar Yo Ah Uno veladita ahí Breve Como dice, como dice Ah, oblivion en space Hijo de puta Esto no para, no stop bp Hijo de puta dice Que brutal loco Que brutal Osea es La instrumental es Pero Suprema Capaz que Lo único que le cambiara es el tambor Pero por el hecho de que es un audio que ya escuché mucho Hubiese como, no sé, buscado otro audio Hubiese Utilizado capas Como lo hubiese separado De la media, no Pero todo lo demás Todo el sampleo es impecable, loco Impecable El flow de él es como muy fresco, loco Muy fresco Y como hablábamos hace un rato ahí con el chat, no Es como 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 una mezcla muy interesante De la vieja escuela con la nueva Que Osea, me parece tremendo artista, loco 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 Gracias por ver el video.